Para dar impulso a la cultura y favorecer el renacimiento cultural, hemos creado el Bono Cultural Joven, a través de la disposición adicional centésima vigésima segunda de la Ley 22 barra 2021 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, destinado a facilitar el acceso del público joven a la cultura. Señorías, no hemos inventado nada nuevo. En países de nuestro entorno, como Francia e Italia, así como en algunas ciudades de nuestro país, existen ya experiencias para facilitar el acceso a la cultura a través de bonos dirigidos al público joven con un éxito notable. Consideremos fundamental en este momento apostar por el renacimiento cultural a través de nuestros jóvenes con una iniciativa de esta naturaleza, que sirva para consolidar hábitos y que al mismo tiempo sea la puerta de entrada para descubrir otros nuevos. Como muy bien saben, serán beneficiarios del Bono aquellos jóvenes que cumplan 18 años durante el año 2022. El Bono tendrá un importe máximo de 400 euros por beneficiario y se destinará a las actividades y productos culturales, tanto públicos como privados, que se determinen reglamentariamente. A través del Bono Cultural queremos facilitar el acceso de la juventud a la cultura y a las experiencias culturales en sus diversas expresiones, de la música al Museo de Arte, pasando por el libro, entre otras, así como dinamizar la industria cultural tras los efectos producidos por la pandemia en el sector. Señorías, aunque el Bono ha entrado en vigor el pasado 1 de enero, no estará completamente operativo hasta aproximadamente mayo o junio, ya que se requiere de tiempo para la elaboración y tramitación de la normativa de su desarrollo. Una normativa en la que ya llevamos meses trabajando y que hoy les puedo adelantar que llegará al Consejo de Ministros antes de finales del mes de febrero. Pero también necesitamos de tiempo para la puesta en marcha del operativo, herramientas tecnológicas, soporte técnico para el correcto funcionamiento del Bono. Cuestiones estas últimas sumamente importantes, pero respecto de las cuales no hemos podido iniciar los trámites oportunos para su ejecución hasta la aprobación definitiva del Presupuesto General del Estado, que, como les he dicho, tuvo lugar el pasado 28 de diciembre. Lo que sí puedo confirmarles es que todos los que ya han cumplido o cumplan 18 años en 2022 accederán al Bono y, una vez lo tengan activado, tendrán un año entero para utilizarlo.